Fue anunciado ayer el lanzamiento y la puesta en marcha del quirófano móvil que recorrerá la ciudad. De esto vamos a hablar con el secretario de salud del municipio, el doctor José Pichetto, que está en línea. José, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, justamente ayer hablábamos de que a través de un proyecto se consultaba sobre la puesta en funcionamiento del quirófano móvil para comenzar a trabajar en la ciudad. Hay un problema innegable y es el tema de los perros en la calle. ¿Se comienza finalmente a trabajar? Sí, en realidad el proyecto de comunicación que recibimos la Secretaría de Salud, no entiendo todavía por qué, porque nosotros en diciembre cuando incorporamos el equipo, yo le dije, claro, que íbamos a empezar a trabajar a partir de febrero porque los profesionales se toman vacaciones y demás. Estaba programado esto, no es que empezamos ahora porque el proyecto de comunicación quería saber. Esto lo habíamos aclarado desde el principio. Bueno, como bien decís vos, empezamos hoy a trabajar. La Secretaría de Salud, el Departamento de Sonos, incorporó un nuevo veterinario. Así que en el quirófano móvil hay dos veterinarios trabajando. Hoy tuvimos un día realmente, empezamos muy temprano. Para las 8 de la mañana ya había 25 personas anotadas. Así que la demanda va a ser importante. Pedimos, por supuesto, un poco de paciencia porque no olvidemos que es una cirugía lo que tienen que hacer los profesionales. Esto no se hace en un segundo y obviamente requiere de una metodología con una programación. La idea es que cuando lleguen los van a recibir ellos, se van a anotar y ya le van a ir diciendo el horario aproximado y qué día se va a ir haciendo. Así que bueno, empezamos a trabajar. Por supuesto que esto forma parte de un programa. Digamos, todo lo que vayamos a hacer en materia de tenencia responsable de los animales tiene que ver con una programación. El quirófano móvil es una cosa. Trabajamos también con la Secretaría de Medio Ambiente y vamos a lanzar una campaña de tenencia responsable. Vamos a trabajar en todos los colegios sobre una concientización de tenencia responsable a través del programa Médicos Comunitarios. Y bueno, la idea es que esto es un trabajo a largo plazo. Creemos que tiene mucho que ver con la concientización y con la educación, sobre todo de los más pequeños. Y bueno, empezamos a trabajar, así que ya estamos. ¿De qué manera se va a implementar el trabajo desde el quirófano? ¿Hay que pedir turno con anticipación? ¿Va a recorrer las calles? ¿Cómo se va a estar trabajando? Bueno, hay que ir los días que salen publicados. En la página del municipio y a través de prensa vamos a ir diciendo cuáles son los días. Lo vamos a hacer en diferentes puntos. En principio va a ser de la ciudad de pedagógicos, de todo el partido. Obviamente que esto nos va a traer, como te decía, una cantidad importante de personas que traen a sus animales. Lo que significa que si pasamos, estamos un determinado tiempo en un lugar y después quedan muchos animales para acá atrás, se va a volver. O sea, esto va a ser de forma permanente. La idea es que esto no se interrumpa. Bien. Tienen que ir, anotarse, van a ser recibidos por el grupo de veterinarios, se hace un listado, en base a la cantidad de animales que tengan. Nos veremos que es perros, gatos, machos y hembras. Y en base a eso ellos le van a decir el horario aproximado, ¿no? Bien. Y después lo vamos a hacer en todos los puntos más importantes, pero jo, empezamos con la plaza, Juan 23 hoy, y después seguimos con diferentes puntos. Y también lo haremos en todas las localidades. José, ahora en este caso tienen que ir los dueños de los animales a anotarlos. ¿Qué pasa con los perros callejeros? ¿Va a haber algún trabajo que se haga? Porque es enorme la cantidad de perros callejeros. Sí, estamos trabajando para poder castrarlos y para poder... En un momento teníamos, estábamos viendo la posibilidad de la colocación de un chip. Claro. Que sería lo ideal, ¿no? Estamos trabajando en eso a ver si podemos llegar a concluirlo. En principio la idea es recastar el animal, castrarlo, vacunarlo, desparasitarlo. Ese sería el objetivo principal. Y en base a eso tener la identificación del animal. Claro. Nosotros vamos a empezar a hacer un... La idea es que todas las personas que ingresen con el animal, se empiece a hacer un elevamiento de los animales y empezar a hacer un censo sobre... Y un registro de los animales. Y en base a eso, ver quiénes están vacunados, quiénes están desparasitados. Pero reitero, esto es un trabajo a largo plazo. No es algo que lo vamos a solucionar de un día para el otro. La problemática no la desconocemos. Y tenemos que trabajar en conjunto con un montón de medidas para ver si podemos... ver si es mal esta problemática que tenemos, por supuesto, desde hace muchos años. José, hace unos días se hablaba también de la recolección de perros en la calle por parte del municipio. En este caso, ¿se está trabajando en ese sentido? ¿Es desde la Secretaría de Salud que se volvió a implementar este sistema que conocemos como el de la perrera? No, no, nosotros todavía no hemos implementado nada de esto. Sí, tenemos animales que lo que hacemos cuando son animales peligrosos, por supuesto que vamos, lo vamos a buscar. Hemos hecho, hemos hablado muchas veces con Sopapi, lo que estamos llevando ahí. La idea es construir un canil municipal a largo plazo para que cumpla con todas las medidas en materia de prevención, en materia de vacunación, de control. Pero bueno, eso es algo que lo tenemos pensado, pero todavía no lo podemos implementar. Un tema económico muy importante. Todos sabemos lo que nos está pasando. Tenemos una quita importantísima de la coparticipación en materia de salud pública, por lo tanto la programación es exhausta. Los recursos a veces son limitados, pero bueno, trabajamos para que vayamos llamando esta problemática. Esta recolección masiva de perros callejeros que se está haciendo, ¿no está a cargo del municipio? No sé de qué recolección masiva me decís. La semana anterior hubo una denuncia de que hay una camioneta con un chango que en distintos lugares de la ciudad recolecta perros que están en la calle, varios, de hecho hay algunas filmaciones, para llevarlos al refugio. Esto pertenece al municipio. Ah, por eso, no, porque decías que era solo de animales peligrosos, por eso quería dejarlo. No, 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 no. Te quiero decir que muchas veces recibimos denuncias de monedores de animales, de animales peligrosos, y bueno, no enfocamos en eso, pero sí, por supuesto que eso lo hace la municipalidad. Sí se está haciendo la recolección esta masiva, digamos, de perros, como conocemos habitualmente como lo de la perrera. Sí. Ajá. Y lo que hacemos es llevarlo a SOPAP. Ajá. Bien, bien. José, bueno, ¿de qué manera se hacen las inscripciones para poder castrar a los animales? ¿Es directamente en el quirófano móvil? ¿Es en la Secretaría de Salud? ¿De qué manera se está implementando? Nosotros seguimos trabajando también con las catracciones programadas en la Secretaría de Salud. No es que nosotros estamos haciendo más de 20 catracciones mensuales a través del veterinario de la Secretaría de Salud. Eso seguimos trabajando. Sí. No es que dimos de baja por el quirófano móvil. Y, por supuesto, la idea es que se vayan con la vacuna antirrábica colocada. Así que, bueno, tienen que traer el animal, seguir anotándose habitualmente como hace la Secretaría de Salud, y los días que pasan que está el quirófano móvil en el lugar dispuesto por el veterinario, lo pueden hacer. Ajá, son dos maneras diferentes. Y cualquier asesoramiento que necesiten, está el doctor Hilario, responsable de las castraciones, así que lo pueden consultar con él. Está bien, son dos maneras diferentes. Por un lado, la que ya se venía haciendo de estas 20 castraciones mensuales, y por otra parte, la del quirófano móvil. Exactamente. Bien. José, te agradecemos muchísimo por la información, como siempre. Nada, gracias a vos. Que tengas buen día. Hasta luego. Buen día, hasta luego.